¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Soy José Luis Orozco de Electronics Servicio y ¿a dónde crees que me encuentro en este momento? Efectivamente estamos aquí en Itaq, en la ciudad de Mérida, porque estamos dictando un curso de electrónica automotriz en los vehículos. Sí, estamos aprendiendo mucha electrónica, estamos estudiando con el escáner, con el ocienoscopio, estamos viendo su uso y su aplicación, pero sobre todo, ¿saben qué? Lo estamos aplicando en conjunto con el escáner. Es muy interesante localizar fallos de esa manera. Y este día 28 de octubre voy a estar en la ciudad de León, Guanajuato, en el Instituto Manzer, porque va a haber un congreso muy importante estos dos días, va a haber muchos especialistas y vamos a estar dictando curso. No dejes de ir, 28 de octubre en Instituto Manzer, ciudad de León, Guanajuato. Reserva, aquí te dejo el número, ahí reserva, por favor. Soy José Luis Orozco y soy de Electronics Servicio. Hasta la vista. Gracias.